La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la expansión de la conciencia. RadioHumanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Saludados de la cabina de RadioHumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto donde convergen los grupos de autoayuda. Hoy es viernes 5 de mayo de 2023. Gracias por estar aquí con nosotros. Me da mucho gusto saludarlos. Estamos transmitiendo desde Jociclanes acá, el Estado de México, las instalaciones de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC. Aquí están las instalaciones de RadioHumanismo. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar el programa del día de hoy. Vamos a presentar a la compañera aquí en la transmisión. Charly, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por la compañía, el tiempo, por la amistad. Muchas gracias, Roberto, también por la compañía, por el conocimiento que nos compartes en nuestras transmisiones. Y gracias a todos los que se integran a la transmisión. También recordándoles que el apoyo que se ha recibido ha dado sus frutos, sus resultados. Y que agradecemos que siga siendo de la misma forma, como apoyarnos, compartir, reaccionar y comentar. Integrarse al canal de YouTube, RadioHumanismo 4 y 5. Y darle me gusta a las páginas en Facebook, que es RadioHumanismo 4 y 5, precisamente. Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, Grupo Samadhi, al cual también están, por cierto, invitados. Y que la próxima experiencia es el próximo 12, 13 y 14 de mayo. Y las inducciones siguientes son el lunes, miércoles y jueves, a partir de las 8.30, en las instalaciones de la Clínica Humanista. Además de la invitación también a las terapias grupales que se dan a los familiares, que son los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Igualmente son en las instalaciones de la Clínica Humanista. Si alguien desea conocer información respecto a los tratamientos residenciales, ambulatorios, los números están en los flyers y el número es 5511130072, la extensión 0. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por la compañía. Que todos tengamos una excelente noche. Gracias, Charly. Vamos a arrancar. Es un gusto continuar con el tema, Charly, que estábamos viendo anteriormente, que es... Los dones de los niños. Ok, vamos a continuar con este tema. La verdad es que da para mucho, mucha de la problemática a veces de los infantes es precisamente la ausencia de dones y también por consecuencia, pues se va representando en la vida adulta. Bueno, ojalá y todo fuera como... pues poder arrancar con todas las herramientas como se requieren en una vida ya con requerimientos, con necesidades, pero a veces, bueno, pues no se puede llegar con todos los dones circunstancialmente, a veces por problemas más profundos, más dentro de lo que es la problemática. Y eso de alguna manera va dejando deficiencias para que el día de mañana el ser humano, bueno, pues pueda, pueda trascender y poderse ubicar en necesidades muy específicas que van a requerir a lo largo de su vida. Lo vamos a ir requeriendo a lo largo de nuestra vida y eso, pues va dejando lagunas emocionales en muchos aspectos. Por eso, precisamente, el día de hoy vamos a continuar hablando de los dones de los niños, Charly, que va enfocado precisamente a lo que requiere un niño, porque a veces llega ese don, ese regalo, y cuando no llega, ¿qué se tiene que hacer o qué se puede hacer al respecto? Porque, desgraciadamente, bueno, lo comentaba anteriormente, lo repito, no todas las personas tenemos o tienen la bendición de llegar con determinadas características a la vida. Se van requiriendo, y es importante observar qué son los dones, ya hemos hablado de un don, vamos a retomar como repaso la parte de qué son los dones, y es una cualidad o habilidad para hacer una cosa, realmente se asocia con un regalo o cosa que se da voluntariamente, en señal de agradecimiento o afecto, una dádiva o un presente, eso es un don. La traducción viene de afuera, se recibe de acuerdo a lo que las personas van dando, tiene que venir de manera externa, y según el cristianismo, es un bien material o inmaterial que Dios otorga a una persona para que pueda ejercer más fácilmente sus virtudes espirituales, lo que es la fidelidad, la valentía, la nobleza de corazón, la misericordia, sabiduría o prudencia son dones de Dios, entonces realmente es algo que se recibe de manera externa y con lo que va conviviendo el ser humano. Un don se puede expresar tanto a nivel físico como a nivel mental, emocional o de diversas maneras, a veces también psicológicamente. Por ejemplo, una persona que se relaciona muy bien con otras, se puede decir que es un don social, es un don emocional. El don es una característica que, como dijimos, no se explica de modo racional, sino que se considera único y mágico. Y precisamente si observamos a los niños, se podría decir que en muchos aspectos son mágicos. Realmente, cuando se están nutriendo adecuadamente, muestran características de verdad importantes para el ser humano. Vamos a hablar hoy de donde el bienestar, así como suena del bienestar, está todo junto a la palabra compuesta. Es el resultado de ser amado. ¿Cómo se recibe el don del bienestar cuando el ser humano es amado? Esto se da si se recibe el afecto físico, verbal y la ternura por parte de nuestros padres, hermanos, abuelos, etc. Recordemos que aprendemos a amar siendo amados. Y precisamente este don es lo que le da la facultad al ser humano de poder expresar su amor. Pero vemos constantemente personas que podría parecer que entre los argumentos lógicos que dan y su comportamiento, dejan mucho que ver. Sobre todo porque socialmente podría parecer que la gente que ama menos es una persona más fuerte. La persona que no se muestra, la persona que es dura, rígida, que se siente un lobo solitario, que camina con la vida y que quiere cubrir con... Digo más terapia, pero... No, ahora sí digo así que no es para nadie, pero es para todos, Charlie. Y lo paradójico es que cuando uno se siente amado se deprime. Desgraciadamente podría parecer que no tiene la facultad de amar. Sí la tiene. El problema es que si no se estimuló a una edad temprana, el otro va tomando máscaras que más que dones se convierten en actuaciones de lo que le podría dar el día de hoy las capacidades para relacionarse tanto física como psicológica, como espiritual, como emocionalmente. Los niños aprendemos a amar siendo amados. Y el resultado de ser amado es el don del bienestar. La persona se puede decir que está en un bienestar. Puede estar consigo, puede estar con otra persona, amarla y no perderse. Podría parecer que es un don muy simple, pero la ausencia de este don es mucho del génesis de la codependencia. Y como ustedes saben, se dice en el algod del desarrollo humano que la codependencia es la madre de todas las adicciones. Precisamente porque a la persona le cuesta mucho trabajo saberse amar, permitirse sentirse amado, poder amar al otro y lo que a veces cuesta más trabajo, por un aspecto a veces también muy cultural, sobre todo en nuestra cultura con los varones, saber demostrar el amor. Hay quien dice que yo te amo y el otro dice pues solamente lo sabes tú porque tu comportamiento habla precisamente de que no estás aterrizando esa parte como si realmente hubiera una postura de amor. ¿Cuál es el problema cuando no se dan esos dones adecuadamente? ¿Cuáles son en lugar del don del bienestar? ¿Se recibe una falta constante de valoración? Cuando el niño no es valorado adecuadamente es cuando se deteriora o cuando no se hace válido el don del bienestar. No podemos pedirle a alguien que haga algo que no le enseñaron a hacer. Sería un absurdo, o sea, en cuestión de procedimientos, en cuestión de procesos, sería muy absurdo pedirle a alguien que haga algo de lo que no tiene un inventario. Y desgraciadamente muchas personas salimos a la vida argumentando amor pero no tenemos un inventario de amor. El amor necesita inventarios. Por eso es que hay personas que constantemente se relacionan o se meten en relaciones virtuales. No sé si queda claro el concepto de relaciones virtuales. Hubo un tiempo en que se puso muy de moda lo que era el sexo virtual, ¿no? O sea, a través de... No, no, no es eso de llamar. No, o sea, son como pareja pero en internet. Ah, ya. Y se llaman y se seducen y hasta hay una especie como de encuentro sexual. Pero a distancia. El problema es que cuando quieres tocar al otro, no está. Hay quienes están en relaciones virtuales. Podría parecer que tiene una pareja. Pero cuando quieres hacer contacto, simplemente esa persona no está. Y no necesariamente porque está en otra relación, sino simplemente porque no sabe hacer contacto. Asocia el amor con abandono, con rechazo, con humillación, con muchas de las heridas, pero también con muchos de los actuales, con muchas de las máscaras. Hay quien sabe dar aspectos materiales, pero le gustan que te va a observar afectivo emocionalmente. Y es precisamente porque su... Todos tenemos una tía que da de comer de más, que por lo regular es que tome. Pero dice que te ama. Y la manera en que lo demuestra es darte de comer. En nuestra cultura se asocia mucho lo que es la alimentación con el amor. Y esto es precisamente porque es parte del modelo de inventarios que se da. ¿Qué sucede cuando una persona no es valorada adecuadamente? Pues lo primero que se enquista en esa persona, en vez de recibir el bienestar, lo que se enquista es la vergüenza. Podría parecer que hay algo mal en la persona, porque no la valoran adecuadamente, no se puede valorar. Esto es muy común, sobre todo cuando hay abandono de alguno de los padres. Y muchas veces los padres regresan a querer intentar recobrar la relación con el padre o la madre, y el problema es que si no hay eco por parte de la pareja, la persona se vuelve a alejar. Entonces el mensaje que deja es tu mamá o tu papá si son lo suficientes para que yo me quede, pero tú no. No hay una valoración adecuada. Las comparaciones generan muchos de estos problemas. El decir que amas al otro pero no estás. Papás virtuales, papás ausentes, personas que tendrían de alguna manera, no la obligación, pero sí el aspecto moral de darle al niño una muestra de amor y el niño sentirse valorado adecuadamente. Cuando el niño no se siente adecuado, por consecuencia el resultado es que no sabe asociar el amor propio, pero a veces ya se empieza a representar en una vida adulta con una incapacidad para poder demostrar el amor. Y son eventos dolorosísimos. Saber que amas a alguien pero no poderlo demostrar. Quererlo demostrar es sentirte inútil, sentirte no suficiente, sentirte ridículo al querer mostrar la necesidad de esto soy yo y así es como yo me siento cuando estoy contigo o también cuando no estás conmigo. Es una manera de sentir el amor. En ocasiones decía mi padre que él con sus nietos aprendió la definición más pura de amor, que aunque no esté con ellos, el simple hecho de recordar que existen en este mundo él lo hacía feliz. Y de verdad es una de las definiciones más hermosas de amor porque a pesar de que por las circunstancias no estamos, digo, tú vives con tus papás como hijo y pues el abuelo vive en una casa aparte, que en una familia normal, así debería de ser. A veces los hijos viven con los abuelos. En una ocasión se molestaba mucho una persona porque me decía, estamos pensando en tener otro hijo y se dijo, no, porque le dije a esta persona, digo, ya le preguntaste a tu mamá si está de acuerdo. Me dice, ¿por qué? Digo, porque el otro te lo crió él, ¿no? O sea, si la vas a meter en la maternidad, pues por lo menos avísale, no seas cabrón, ¿no? Bueno, esa es la parte donde muchas veces, sin darnos cuenta, podría parecer que no estamos con la persona. Pero el simple hecho de saber que esté en este mundo nos genera alguna felicidad, sobre todo cuando los hijos van creciendo también. Y sabemos que no pueden estar todo el tiempo con nosotros, tienen sus propios compromisos, tienen sus propios argumentos de vida y no necesariamente van a estar pegados siempre a ti. A veces por un aspecto de salud, a veces por un aspecto de educación, pero de todos modos el amor se siente ahí. Está padre sentir el amor, el problema es que podría parecer que hay una ruptura, ¿no? Ayer estaba poniendo un espejo en la casa y conecté el cable, porque es iluminado el espejo, y salió bien. El problema es que no sé quién lo movió y trozó el cable en una parte del medio, pero el cable se veía bien. Y conectabas otro aparato y funcionaba, pero de repente prendía y no. Y es bien confuso, porque está bien conectado, sí está bien conectado, hay corriente, sí hay corriente, pero podría parecer que el objeto incandescente el poco no lo recibe. Eso le sucede a la persona que no recibe el don del bienestar. Podría parecer que registra el amor, lo siente el amor, el problema es que parece que hay una desconexión, como si estuviera trozado en un medio de comunicación, un cable, para decirle al otro, cuando amas a alguien, se dice te amo, cuando te amas a ti, te empiezas a tratar con amor y lo empiezas a representar en tu vida personal. Ese es el problema de la ausencia del don del bienestar. que en este caso, por ejemplo, según estoy entendiendo, los inventarios que se tienen, a veces no existen, por eso se lleva razón y creo que en el proceso de recapitulación, por ejemplo, o inventarios, según sea el caso, duele confrontar. Yo he conocido personas, por ejemplo, y he escuchado a ti decir, bajar a los centros del altar, y he escuchado a muchas personas decir, mi padre fue el mejor porque me dio todo. Y algunas ocasiones, cuando se fue y se permite preguntarle ¿qué es todo? Nunca me hizo falta ropa, comida, vaya, tensiones más hacia lo material. Y ahorita, con lo que comentas, quizá de esa persona, de ese padre o de esa madre, era la forma en la que expresaba el amor, sin embargo, en lo que respecta a cómo necesitaba ser llenado ese infante, no fue suficiente. se generó esa sensación como de que no estaba siendo cuidado, protegido, porque sí tenía, por ejemplo, no sé, la ropa, la comida, pero no tenía con quién comer, por ejemplo. Ok. Tenía aspectos que, en su vida, percibía como ausentes. Y es en ese espacio donde se generan los vacíos. ¿Cómo se explica un niño, a ver si, si podemos decir de esa manera, ¿cómo se explica un niño que el padre te llama y te dice que te ama? Pero prefiere estar más tiempo. ¿En el trabajo? No, a lo mejor en el trabajo porque tiene que traerte la comida. Pero cuando tiene tiempo libre prefiere irse con los amigos, los familiares, con otras personas que con la persona que le está diciendo que la ama. ¿Entonces no lo ama? ¿O no? ¿Qué irá a pasar con ese ser desdichado en su vida adulta? Pues tú preguntaste, yo te estoy contestando y te estoy replanteando la pregunta. ¿Qué irá a pasar? Pues, ¿crees que no confía en quien le dice que le ama, que le quiere? A ver, ¿cuál es el inventario que le queda? La persona que me dice que me ama, cuando me dice que me ama, se aleja. Del día de mañana yo represento el amor con alejamiento. A mí me decía en una ocasión una pareja, decía, así lo dice literalmente conmigo, si yo de pendeja que soy tu pareja, porque tú como amigo eres a toda muerte, pero como pareja eres un pinche muerto. Dije, a lo mejor nos hubiéramos quedado como amigos. Y dije, sí es cierto. Yo con mis amigos llego, los palmeos, si están perdón, hasta les doy un cerillazo, les cargo la piel, puedo regular, interactúo con la gente que me cae bien y con las que me llevo bien. El problema es que cuando representamos algunos lo asociamos con soberanidad, con alejamiento, con ausentismo, con casi, casi con una postura que representa todo menos lo que digo que estoy diciendo. El problema aquí de no dar el don del bienestar, dices tú, no hay inventarios, no, el problema son los inventarios que hay. ¿Sí vamos? No, claro. Son los inventarios que hay. El problema no son los inventarios, que no haya inventarios, el problema es los inventarios que hay. Lo voy a repetir porque estaba distraído. ¿Con qué asocio yo la demostración de amor? ¿Y cómo asocio el amor? Pocas cosas tan fuertes como golpear a un niño y decirle y lo hago porque te amo. Yo he escuchado pacientes que dicen es que me ha maltratado porque yo entiendo que me aman. es más, he conocido personas que dicen yo no te importo porque no me traes. Porque no me traes. No, déjalo checadito, o sea, porque no eres persecutor. El problema es con qué asocia al otro el amor. No me crean, vean los hijos juntos. Hay grupos donde les mientan a la madre, les faltan al respeto, les dan una madriza en la autoestima. Y ahí sigue. ¿Con qué asocian el amor? Con el maltrato. ¿Cuál es la referencia que tienen en una primera infancia que las personas que te quieren te madrean? Cuando hay madrazos, pues igual hay amor. El problema es cuando yo lo represento afuera. Si el amor es distancia, entonces te abieras otras matadoras y me voy porque te amo. No, si me amaras te quedas a trabajar, te metes a terapia, huevón y trascendemos lo que no estamos pudiendo trabajar. Pero es más fácil decir, así soy yo y realmente si eres así o es parte de la máscara que te pusiste al no tener un inventario para representar el amor porque el don del bienestar nunca fue dado. no fue cubierto. No fue cubierto. Sí fue cubierto. Bueno, no fue cubierto. El problema fue de que se cubrió de la no valoración. Y ahora cuando alguien me valora hay personas que no es muy difícil que se alejen de tu vida. De verdad. Diles de amor. Nada más diles de amor y el otro se desaparece. Trátalo bien y el otro se siente incómodo. Es más, involúcrate en su vida y salen corriendo. ¿Por qué? No es que sean lobos solitarios que caminan por la vida. Son pinches perros pulientes que no saben convivir con el amor. Y esa frase del amor duele. ¿Te está doliendo el amor? De verdad que no es un no es un cliché. Hay personas que les duele el amor. Les duele de manera muy profunda porque les genera mucha confusión. ¿Se me creyó? O sea, no hay inventarios. No hay inventarios para lo que está sucediendo. Entonces, la persona lo que termina siendo es entrando en confusión y la confusión genera dolor psicológico. Es más, es un preámbulo de la esquizofrenia. O sea, cuando empieza a haber mensajes cruzados, tú me estás diciendo que me amas y me lo estás representando, ahí no sé cómo moverme. O sea, yo sé moverme en el caos, yo sé moverme en el abandono, yo sé moverme en los mensajes de doble vínculo, yo sé moverme en la comunicación sesgada, yo sé moverme en el chantaje emocional, pero yo no me sé mover ante una caricia, ante una tensión. Cuando aún te digo voy a estar ahí y ahí estoy, lógicamente la otra persona pues se siente sumamente confundida y pues desadaptada. ¿Cómo me muevo aquí? O sea, ¿qué hago? No tengo una referencia a lo que tú me estás estimulando, no tengo una referencia. Esas personas terminan huyendo y caminando por la vida diciendo que buscan el amor. A veces la peor noticia es que lo encuentren porque no saben qué hacer con ellos. Simplemente no saben qué hacer con ellos. Es una persona que el don del bienestar es sentirse valorado, el que le hayan enseñado a amar. Chécanos, hay personas que se mueven muy bien en la lealtad porque crecieron en un entorno de lealtad. Yo recuerdo, yo no he platicado aquí en esta misma sesión, o sea, no la de hoy sino la de los viernes, yo recuerdo cuando papá nos agarró y nos agarró y nos agarró nos agarró y nos agarró así a veces cuando pensábamos a veces que Alejandro y yo que somos de la edad. Aunque no lo crean, él es más chavo que yo y nos incudiábamos mucho, éramos casi de la edad los dos hombres pues de repente como que había fricciones y yo me acuerdo cómo nos agarraron papá así del cuello como que se nos agarró a los dos y dice ojalá y entiendan que son hermanos y ustedes ni por comida ni por una vida que se van a pelear ojalá y lo entiendan. Ustedes son compañeros de vida. Yo conozco champulines de verdad pero impresión sí, o sea que dices que aún no sea no sé cuántos billones de mujeres hay en este planeta bueno en este municipio y necesariamente tienes que andar con la vieja o la vieja de tu amigo o sea no te enseñaron un proceso de lealtad no se vio la lealtad en la familia que me explico o sea no hay un modelo de referencia para concebir la lealtad no sé moverme bajo un modelo de lealtad hay quien lo ayudaste y parece que lo sendiste como ahí la otra vertiente personas que parece que el agradecimiento es parte de su estructura emocional y psicológica porque crecieron en una familia si quieres madreada pero con mucha lealtad con mucho amor que quieres un amor muy neurótico pero al final del día ahí estaban y al niño se le dio una valoración chécalos hay familias donde a los animalitos los tratan como un integrante más de la familia y esos niños el día de mañana son seres que aman y respetan a los animalitos hay familias donde piensan y estúpidamente que los animales no sienten y la verdad aquí hay un perro muy guapo que se llama Rocco y este cabrón dicen que no es inteligente pero tiene más inteligencia emocional que varios codependientes que conozco al Rocco tú lo maltratas te comienes una vez a la segunda tiene un pinche movidor y no se te vuelve a acercar hay quien lo patean lo humillan lo cuernean lo amenazan lo mandan a la chingada y regresan y se ponen a los pies del otro o sea tiene más inteligencia emocional ¿por qué? porque no crece un entorno de valoración exactamente lo contrario a un lugar donde les dieran el don del bienestar si yo veo un matrimonio donde mi madre respeta a mi padre y mi padre respeta a mi madre para mí es normal tener una pareja que me respete no estoy hablando del aspecto sexogenital o sea o de fidelidad con otra persona sino que me respeta a mí como persona respeta mi trabajo respeta mis espacios respeta mi autonomía como ser humano mi independencia hay quien no ubica eso en su realidad pues precisamente por eso que comenta mi padre en esta presentación donde él lo decía abiertamente un niño aprende a amar siendo amado el problema es que un niño también aprende a odiar siendo odiado el problema es que un niño también aprende a ignorar siendo ignorado un niño aprende a agredir siendo agredido y ahí es donde algunos si quisimos hacer un balance de nuestros dones y vemos que si hay carencias ahí a veces muy latentes ¿no? ahí la cuestión entonces en ese sentido es aprender a observarse aprender a observarse en la forma en la que me relaciono digo y si juzgar a los padres digo al final también tenían lo que o más bien daban lo que podían y tenían ni concedieron de hecho había un gran gran inconsciencia ¿no? yo creo que ni siquiera tenían inventario por lo menos yo sé que amor no faltó pero a veces no hay elementos y digo no dice Melodiviti en el prefacio del quinto paso que ahora no sé que me mencionaba porque me lo sabrás yo lo decía Melodiviti desde hace 25 años dice tú no eres culpable de la información que recibiste en la infancia pero eres sinceramente responsable de lo que es el día de ir con ellos y la verdad no sé en qué caso pero a mis padres amor no les faltó lo que no tenían eran recursos le lloras lo sientes pero ¿qué puedes hacer? ponerte a trabajar o sea ¿cómo explicarlo? el síntoma la sintomatología algunos lo empezamos a ver en nuestra relación de pareja nuestra relación de padres te das cuenta que a veces la pareja nos viene a educar le decía yo con mucho amor a mi esposa a Pamela le decía yo estoy consciente que en muchos aspectos tú me desaznaste o sea llegué en calidad de burro o sea no tenía ni siquiera el argumento le decía pero ese fue el síntoma o sea tú me mostraste los síntomas de algo que yo no había detectado porque no había tenido la necesidad de mostrarlo no sé si me explico pero la chamba no era de ella al final de cuentas la chamba era mía yo tú conoces a mis hijos a los tres y la verdad es que los tres son muy cariñosos creo que el más cariño es el Fernando que es el que más parece a mí la verdad en cuestión de la forma de ser pero tú conoces a Londra y a Roberto y los dos son sumamente cariñosos Fernando también a su manera creo que es muy cariñoso pero es más fronta tiene un temperamento más expuesto son sumamente cariñosos y sería un pinche para hacerte si le dijera que es por mí yo veo como los ha estimulado sus madres y en este caso Pamela como ha estimulado mucho a Roberto y a Londra también la han estimulado mucho en el aspecto afectivo a su forma y la verdad son niños muy cariñosos pero la verdad es que yo no aporté la mayor parte de ellos porque yo todavía estaba aprendiendo quien los enseñó a ser muy cariñosos fue su madre yo veo que ellos son muy de vamos a comer terminamos de comer gracias papá yo no gracias a Dios y yo también gracias a Dios pero ese agradecimiento quien se los enseñó fue su madre yo era medio animalista terminado de comer y este y mi plato levantaba o sea son modelos de comportamiento ahí es donde se ven los síntomas pero lo que va a ayudar a la persona que no recibió el don del bienestar es precisamente la contra que fue cuál es cuál es la característica en vez del don del bienestar lo que se recibió fue una falta constante de valoración lo que va a recuperar la persona en cuestión de poder desarrollar de adulto el don del bienestar es una sana valoración de mí es una sana valoración de lo que estoy sintiendo y darle cuenta que cuando me muestro no pasa nada de extraordinario bueno pasa algo muy extraordinario pero no de manera negativa que no los que el amor no nada más se demuestra golpeando que el amor no nada más se demuestra comprando que el amor no nada más se demuestra siendo como frío lejano distante que se puede ser humano y eso no me quita habilidades ni me vuelve una persona vulnerable al contrario lo que me ha vuelto vulnerable ha sido no tener habilidades que la requiero para mi vida adulta y sobre todo los que tenemos hijos que van detrás de nosotros que de alguna manera requieren sentirse amados para el día de mañana ellos poderse amar y de manera posterior poder demostrar ese amor a las personas significativas de su vida en este caso a sus futuras parejas y a sus futuros hijos que son los que de alguna manera les van a dar van a requerir esa parte de ser humano pero las relaciones interpersonales nos muestran muy bien los síntomas ya detectando el síntoma pues a ti nada sirve que te digan ah lo que tienes es una infección estomacar y pues es es eso es una infección bueno ya me enteré que mi problema es una infección pero de ahí diría diría y de aquí a donde y sería importante observar que ahora lo que necesito pues es el antibiótico y para ello necesito comenzar un proceso de valoración cómo pueden cómo pueden cómo pueden ser un proceso de valoración ¿me preguntaste? sí me preguntaste con la la autovaloración la observación la responsabilidad será también por ejemplo con el romper con ciertas creencias respecto al amor o referencia por ejemplo yo te he escuchado a ti decir que el amor requiere límites límites que no caigan en la sobreprotección o sea no hacer nada por el otro que el otro pueda hacer por sí mismo y tampoco en la desatención en el apoyo cuando se requiere lo que he escuchado por ejemplo como referencia de amor adulto no es que me alejes yo creo que puedes esto hacer en tu solo si requieres apoyo ahí estoy que muchas veces ahorita que mencionabas esa valoración hacia por ejemplo los hijos hay quienes polarizan diría yo tú hiciste los palitos más preciosos y eres el niño más hermoso y eres el más capaz y todo lo puedes etcétera y está bien afianzar la seguridad y autoconcepto del niño pero también confrontándolo con que va a haber cosas que o no puede hacer solo o que simplemente no puede hacer porque carece de herramientas pero que eso no le quita valor como persona que él como es tiene características que le ayudarán a hacer ciertas cosas y en otras no la autofianza afianza perdón entonces desde la parte de la paternidad hacia los hijos tiene que ver con reconocer las habilidades y destrezas que tiene esa persona en un individual evitando que las comparaciones son una forma de partirle de la madre a la autoestima de entrada entonces de entrada evitando las comparaciones ayudándole al niño a ser como decirlo consciente de su quién es o de su esencia en este caso por ejemplo invitarle a la autoreflexión recuerdo una escena en donde mi hija por ejemplo estaba en esa precisamente en esa etapa de los palitos y bolitas y me preguntaba qué me parecían a mí y fue no diría que fue instintivo o parte de eso lo he aprendido también el hecho de mencionarles darle mi punto de vista y también preguntarle sobre el suyo y ella me dijo pues yo creo que pueden estar mejor que andale que quedan bien pero si tú crees que pueden estar mejor pues sigue practicando y así fue avanzando digo es una forma entre otras tantas al final el otro sin estar el otro elijo por ejemplo necesita ser consciente de sus limitaciones y aunque tiene mucho potencial si no se trabaja en la dirección del resultado esperado o deseado pues el resultado no va a llegar por sí solo creo ahí que está la autofianza es importante ahí donde se junta con el don que vimos la vez pasada con el don de la actitud sabemos valorar adecuadamente ahí la meditación es el décimo paso de la recapitulación de la autoobservación de mi persona de hacer una valoración adecuada y tampoco tengo por qué engañarme aquí la verdad es que estoy muy asertivo y aquí la verdad es que no o sea me equivoqué y no se dio como o sea no pasa nada tampoco es casi casi soy el el plus ultra en todas las áreas a veces no o sea en estas áreas no las domino y la verdad no me interesa dominar las que a veces esta parte una sana valoración de ahí se da la capacidad de ser vida a los demás creo que aquí queda más que evidente que no puedo dar algo que no tengo pero si no conozco eso que no tengo ahí es muy cruel porque tampoco sé recibirlo de ahí a la persona le duele porque le gustaría ser más ser humano mejor ser humano para disfrutar de las cosas buenas y del amor que está llegando por parte de algunas personas ahí es donde algunos creo que tocamos cuando nos damos cuenta que nos duele el amor él tiene una terapeuta muy buena en su momento me ayudó muchísimo por parte de la escuela y ella me decía Roberto necesitas trabajar la parte femenina y yo me salía de la recuerdo que salía caminando sobre insuficientes iba rumbo al estrenamiento por mi carro así lo voy a hacer como lo prendra y dice ya pinche o sea como era parte de la obligación académica decía yo que tengo que trabajar de femenina porque no ve a lo que me dedico que no ve quien soy la posición en la que estuve con la gente que convivo a los pocos meses nació el hombre y me di cuenta que madriado estaba en este don yo estuve en su parto de bueno en su nacimiento y yo la vi como salió cuando nací yo estaba parado hacia dos metros de donde nació y vi como yo estaba impactado por ella o sea las ganas que tenía de vivir como hacían esfuerzo por salir y como empezó a respirar y yo donde me quedé chichado fue cuando me lo ofrecieron pues le dije no fue algo que me reclamaron toda la vida casi casi como que es que tú no la querías desde que nació no yo sentía que la iba a lastimar o sea la vida tan bonita la vida tan frágil la vida tan hermosa que sentí que podía agarrarla mal y lastimarla que iba a ser muy tosco no sabía ser tierno no sabía dar partes de mí que el otro me estaba requiriendo y esa parte es donde algunos tocamos fondo donde la vida nos pide ser más sensibles más humanos demostrar de una mejor manera el amor y volteamos buscamos en el archivo y está vacío o lo que hay no tiene una referencia o un vínculo con lo que el día de hoy necesitamos y hay quien dice yo quiero desarrollar el don del bienestar si ya pasaste por el de la actitud por cualquier límite hace 15 días porque la segunda pizarra fue el aniversario de Israel Marín si ya te valoraste adecuadamente ahora empieza a actuar el amor y hay quien dice necesito amar no wey déjate amar empieza por ahí empieza por ahí o sea yo sé que muchos de ustedes parte del proceso ha sido que se den cosas se regalen cosas pero algunos no nos dejamos amar no nos dejamos atender no nos dejamos disfrutar pues mucho menos nos vamos a mostrar en consecuencia del don del bienestar cuando no es cubierta la necesidad cuando no es cubierta esta manera o no ser correspondido etc entonces el trabajo del sentido de merecimiento muchas veces también implica permitirle a la otra persona entrar también como la otra persona lo sabe hacer con abrazos besos mimos atenciones etc y aprender gradualmente supongo porque también es un proceso que si yo estoy en una zona donde me siento seguro y pretendo aspirar a desenvolverme en otras áreas también es necesario respetar mi propio proceso entonces es que a veces duele dejarse el proceso ese llamado la última vez que dejó un papá yo yo lo fui a dejar al aeropuerto yo no sé si yo era el único que sentía esas sensaciones pero me incomodaba mucho que me abracaran mis papás de adulto o sea me abrazaron así o sea no era versión o sea yo no mis padres pero no sabía que sería un silencio como que era un silencio incómodo así como de que ya me abrazó lo abrazo lo suelto como que nadie vio nada o sea muy muy incómodo que sucede cuando empiezo a trabajar en darme lo que he trabajado empieza a crecer mi sentido del merecimiento lo fue de Ján papá el aeropuerto de la ciudad de México en Benito Juárez eran como las nueve de la noche yo creo lo dejé en la era un buen internacional no dejé en la de la parte alta yo ya había trabajado mucho con la parte emocional con mi padre el sentirme merecedor de que mi padre me amara me ayudó mucho mi padre mi esposo mis hijos o siempre mi madre también empecé a permitirme que me fueran mando para poner cuando me gustaba más trabajo y nos bajamos pues yo me achaba como atención a mi papá abro la cajuela de la digo los indicamientos y bajo la maleta yo lo vi que estaba parando una policía de las de como auxiliares de los que ahí apoyan y porque me dice ya me voy mi amor cuídate mucho y le digo yo también y lo abrazo así nos damos un beso los dos vagones mi papá y yo más o menos se damos la barra igual yo vi la cara que hizo la policía que nos quedó viendo como diciendo putos y volteé y me reí y dije o sea su percepción eso es lo que me detuvo muchos años cómo nos vamos a ver dándonos un beso me dio un beso y es el único hombre que yo yo sentía su barba y yo creo que es también la mía y nos dio un beso en la mejilla le dije cuídate mucho que Dios te bendiga que hijo tú también cuídate me empecé a dar permiso no nada más de mostrarme sino también de darme derecho a sentir y es una manera de sentir de permitir que el amor vaya permeando o sea es como inundar un segundo piso y esperar que la misma naturaleza del amor vaya infiltrándose al principio va a haber mucha incomodidad algunos no sabemos qué hacer yo a mí cuando me abrazaba a mi padre o sea pero quería que me abrazara yo lo abrazaba pero no sabía qué hacer y no sabía qué seguía y los dos quedaban así como que cuídate que no otra vez esa pinche pose es parte de la ausencia de inventario conforme se fue dando la convivencia permitía yo mi padre tenía mucho la costumbre de abrir el portón del garage cuando el primero que llegaba como éramos vecinos un solo portón grande o sea compartíamos los patios y él abría o yo era una manera de decirnos este que estoy esperando yo sabía cuando llegaba y lo veía sentado en la banca era porque quería platicar conmigo y llegaba y me decía vente que nos ponemos allá a platicar o yo le decía le he intento platicar contigo y me decía me tocas cuando llegues y salíamos esa es parte de no hay nada que platicar pero estamos juntos estamos disfrutando mucho tiempo yo lo asocié con que para qué salimos si no vamos a ir al cine si no tenemos dinero si no vamos a ser esos son los inventarios que a veces más que ayudar es todo importantísimo darme el derecho y el permiso de sentir de validarlo ya estoy empezando a actuar el amor hacia mí ahora me voy a sentir merecedor de recibir el amor de los demás observar que tan resistente soy a recibir un halago que es una manera de una caricia el halago es una caricia emocional de que alguien me reconozca mis cualidades y sentirme merecedor de ese reconocimiento de manera sana sin caer en la arrogancia sin caer en la posición neurótica mucho de esto todo lo vamos a ver es importante dar contexto porque el complemento de los dones de los niños la presentación que nos dejó mi padre está complementada por la pedagogía negra y le vamos a dar una repasada a eso esa enseñanza que es exactamente la polaridad de lo pedagógico del amor al aprender pero también al enseñar es importante dejar que fluya que llegue hay quienes con determinados tipos de perfiles no nos cuesta trabajo mostrarnos que bueno pero hay otros donde no tenemos inventarios y a veces el inventario es porque también no nos hemos llamado a nosotros mismos mucho está hacia afuera mucha de la atención hacia la salud algunos somos muy buenos proveedores para la salud de los demás pues nos presta mucho trabajo nuestras personas sentirnos merecedores estoy justamente de acuerdo contigo lo primero que se madrea con la ausencia del don del bienestar es el sentido del merecimiento o sea el sentido del merecimiento queda hecho pedazos y bueno en consecuencia de esta auto observación pues viene la responsabilidad de hacer lo que con de hacer lo que pese a todo el amor que mis padres tenían hacia mi persona no pudieron hacer es empezar a observar que si tengo heridas que si tengo marcas emocionales carencias vacíos o como se le quiera prefiera llamar y ya con esta misma responsabilidad dejar de ver hacia afuera y empezar a verme como el hombre que hoy soy y que puede atender esa parte ese niño que esperaba por ejemplo en mi caso en el aeropuerto por ejemplo pues de alguna forma seguía allí y aunque papá regresaba y bueno la rutina que llegó a tener durante mucho tiempo yo seguía en esa expectativa y ahora es yo regresar de una forma imaginativa visualización creativa o metafórica regresar por mi y hacerme saber que yo estoy conmigo saber que yo hoy si bien no tengo todas las herramientas estoy trabajando en generarlas en aprender a darme esa creo que y ahorita como lo mencionabas me quedo así reconocer mis mis deficiencias no como un aspecto de victimismo sino como pues esto es mi chamba y si no sé abrazarme digo puedo hacerlo literalmente yo puedo darme esas caricias emocionales como emocionadas como el halago ¿no? yo la reflexión ¿no? que es lo primero que se dicen cuando se pegan y dicen pues estoy en frente yo pues a lo mejor puedes referirte de forma diferente me equivoqué tengo que tener más cuidado o me voy a llegar no, me voy a llegar no, me voy a ir a esas partes y empezar a tratarme diferente y tú bueno yo he escuchado de ti mucho esa frase de trátate como te hubiera gustado que te trataran o conviértete en el padre que te hubiera gustado tener y aunque esas personas pudieran estar la relación va a reforzarse tengo entendido en la medida en la que yo sane esas heridas las mías y darle también a la otra persona hacia el estilo decidir en su proceso de ir sanando mi hija en este caso también para mí fue y ha sido una maestra en cuestión de cómo amar y pues eso es algo que también me queda mucho de esa referencia que tengo con ella y también a mis padres o sea realmente el que ellos estén en su proceso muy a su ritmo a su manera también este me da no sé si cierto confort o consuelo no sé cuál sea la palabra exacta para saber que estamos en el camino adecuado porque hoy puedo ahorita que mencionas cómo se abrazaban pues también de repente a mi padre como veras esa rigidez que sentía no solo de él sino mía como tabla ajá y pues ahí vamos ahí vamos dentro del proceso igual para tu mi madre y este y pues bueno al final es parte de no cada quien sus aspectos personales el apoyo como un a un aprender estar un si no lo supimos hacer validar esa parte el dolor que surgió derivado de ello y aprender a estar ahora con los elementos que sí se tienen con la responsabilidad que sí se ven y con las herramientas como tal voy a romper la pincha el hecho de aceptar que hay personas que nos vienen a enseñar sí yo creo que hay personas que llegan a nuestra vida para muchas cosas para algo y hay personas que nos vienen a enseñar que nos merecemos el amor que y que nos hacen con cariño es romper la arrogancia de saber que hay personas que vienen a nutrir y que no necesariamente vienen a quitar sino vienen a dar yo creo que es parte importante romper esa esa rigidez de pensar que nada me toca dar a veces también me toca ser alumno a veces también me toca la postura de decir a ver tengo derecho a saber que el otro me ama y me acepta como es como soy aunque eso no quiere decir que necesariamente va a que él sacara un provecho de mí no hay personas que son más amorosas pues que bueno tuvieron la bendición y lo comparten que es lo más importante hay personas que de verdad es envidiable la forma en que aman la manera en que demuestran su amor y son personas que viven la nutrir en nuestra vida desgraciadamente el que no recibió el don del bienestar pues parece que las orienta y es normal porque la verdad pues que incomoda o sea el otro se incomoda no sabe que hacer un buen ejercicio es permítete sentirte amado donde no te sientas en riesgo que me explico o sea hay personas que no son de tanto riesgo hay personas con las que me costó mucho trabajo pero a mi por ejemplo con Roberto nunca me costó trabajo hay prácticos yo he practicado mucho con él con mi pareja o sea con mi esposa hay personas con que me costó mucho trabajo fui aprendiendo si el niño aprende a amar siendo amado a veces el problema del adulto es que también no se deja amar te lo recuerdo y ahí es donde es importante que el otro se permita dejarse amar a veces no es que la persona no lo ame a veces el problema es que también el otro no se deja ahí es donde está la chamba de cada quien ya me valoré adecuadamente ahora voy a permitir inundarme de la sensación que me llega cuando alguien me ama me lo demuestra que es donde salimos corriendo no sé qué hacer y salgo corriendo a ver no huyas quédate a ver qué sientes y a veces te sientes incómodo a veces te sientes vacío a veces te sientes sin elementos para poder arrancar está bien qué bueno no tienes problema nada más simúrate quiero ver cómo reacciono ante el estímulo que tanto deseo pero al mismo tiempo tanto miedo le tengo es un desde mi punto de vista la inundación es un buen modelo es un buen modelo para saber qué está sucediendo con él de dónde viene esa resistencia sin sentido que podría parecer muy confusa porque parece que no lo deseo pero sí lo deseo que parece que no tengo necesidad pero realmente sí tengo necesidad y eso va generando un fenómeno de conflicto interno que lo que viene a la persona es pues aislándose quitándose elementos importantísimo es dónde el bienestar para romper la codependencia me atrevería a decir que el principio de muchas cosas tiene que ver con la ausencia de este don el principio de muchas de las adicciones el principio de muchos de los conflictos de relación de pareja tiene que ver con este amor porque ya a lo mejor cuando llega para un cierre cuando la relación está muy deteriorada o llega a a a un divorcio llega a una terapia de pareja me pregunta que los dos sí se amaban y a veces el argumento es el problema es que no me amaste como yo quería que me amaras y como el problema es el otro como ah pues no lo sé pues está cabrón o sea sí o sea pides algo que no sabes ni como lo quieres o sea es como decir tengo un antojo ¿qué quieres? ah no sé pero me lo tienes que cumplir tú dices tú está cabrón no sé no quiero un chocolate no quiero un refresco o quiero unas papas o para lo mejor es muy fitness si quieres un yogur griego no lo sé yo te voy a dar lo que yo entiendo como amor a mis inventarios tú desabrugas a los propios y aprende a pedir el amor ¿qué vale pedir el amor? y también decir yo amo de esta forma lo puedo empatar a tus necesidades también lo puedo decir tú yo amo a la distancia te van a decir pues sí güey pero yo no yo sí necesito contacto ¿no? yo necesito convivencia también se vale esa parte aprender a pedir y dejar llegar yo me diría por un punto y a mí me gustaría se reconocer más desde mi punto de vista que va es más estructural ¿quieres desarrollar el sentido del merecimiento? agradece cuando alguien tenga una atención para ti agradece cuando alguien tenga la atención de mandarte un mensaje no seas pincha arrogante y agradece cuando alguien tenga la atención de darte un presente agradece y a veces agradecer también es regresar para que cuando tú agradezcas necesitas merecedor de desarrollar un mejor sentido del merecimiento aprendas a recibir el amor y también aprendas a demostrar creo que desde mi punto de vista prácticamente sería la estructura desde mi punto de vista la forma en que se podría acercar a su aparte ok este ¿quieres contar algo más? no vamos a mandar mensajes a nuestros amigos que tienen a bien conectarse en la red compartan apóyanos compartiendo a alguien le puede le puede servir esto yo el primer mensaje que tengo de socorro enrique también dice socorro enrique buenas noches muy buenas noches socorro gracias por estar aquí con nosotros patica mancha alvarado también muy recomendante aquí en radio humanismo buenas noches gracias por compartirlo gracias a ti pati por conectarte mi amiga 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 gracias buenas noches saludos a todos un abrazo fuerte gracias Sara también a ti judith dice buenas noches licenciado Roberto Carlos un gusto escucharlos judith gracias judith igualmente gracias también de las infaltables en radiohumanismo rebeca ruiz dice buenas noches saludos buenas noches rebeca gracias también saludos para ti Ana Obando que es la bonita Christopher por cierto terminó le entregamos su título me mandó una serie y estoy arrazo de verdad le han dado cargadísimo de trabajo aquí es el chale que no me deja mentir y a veces le digo miente y no me quiere apoyar he estado a terapia tras otra gracias a Dios no es queja simplemente es explicación porque ha sido muy atenta conmigo en ese aspecto dice Ana Obando dice buenas noches a Roberto Charlie y a todo el equipo de la cabina saludos buen tema a ver que aprendo bendiciones y que tengan buen regreso a su casa muchas gracias Ana aquí a la orden Raimundo Cortés el RAE hermano del CINNO le mandamos un saludo a él y a toda la familia dice buenas noches Charlie y Roberto gracias por compartir gracias Raimundo Rachel Flores dice buenas noches licenciado Roberto licenciado Carlos gracias por compartir muchas gracias Rachel por conectarte también hey hey ortega dice hola linda noche buenas noches gracias por conectarte y César Cortés que viene siendo el tocino ya de once se cambia el nombre por tocino el buen Ismael un amigo de la clínica y amigo personal de la de compañero también del de la madre dice buenas noches Robert Charlie un gusto escucharlos acompañarnos con unos ricos taquitos con ángel un abrazo aprovecho mi buen tocino me da gusto este aliméntate aliméntate está está bien qué bueno gracias por estar con nosotros Coco Arreguín dice buenas noches para todos gracias por compartir Dios los bendiga igualmente Coco gracias por tus bendiciones Lucero García dice muy buenas noches a todos en cabina excelente tema les mando un fuerte me imagino que ese abrazo y una bonita noche gracias Lucero también a ti qué bueno saber de Tijanas aquí todavía en Radio Humanismo Monce Bulma Barrón dice hola chicos un gusto de escucharlos mi idea por lo que nos comparten muchas bendiciones gracias Monce mamá de Alberto gracias Alberto y de Cris también les mandamos un saludo a todos ellos Héctor Flores buenas noches un cordial saludo de Santana California gracias Héctor también de los imperdibles aquí de Radio Humanismo no me digas que no se conectó el palendazo porque entonces si faltó hoy debe estar ahí hoy te lo vemos aparte de Héctor también de allá de Santana se Oscar se y tú con Minosca dice saludos Juan Roberto Junior Alejandro para estar atento con este tema el día de hoy un abrazo a todo el equipo muchas gracias Oscar gracias por estar también aquí al pendiente bienvenido a Radio Humanismo se Adriana García Hernández dice buenas noches saludos buenas noches Adriana gracias por los saludos Hugo Govea también compañero del Grupo Samadhi se buenas Padrino Roberto buenas noches saludos Roberto Padrino Roberto buenas noches saludos mi Hugo un abrazo gracias también por estar el compañero del Grupo Samadhi Claudio alegre y se buenas noches a todos los presentes gracias por compartir Liz Roberto y Liz Charlie excelente regreso a casa muchas gracias Claudio nos vemos mañana mañana nos saludamos en persona gracias por estar aquí en Radio Humanismo saludos a ti a toda la familia dice Judit en mi caso yo no puedo demostrar amor a mi parejo a mis hijos frente a mi madre solo cuando ella no está puedo abrazar y dejarme abrazar ella pasaba dos o tres meses en Estados Unidos iba de vacaciones con mis hermanos eran los meses más relajados y felices que teníamos mis hijos y yo gracias a los talleres he humanizado a mamá y he aprendido poco a poco a poner límites haciendo una recapitulación del por qué tal vez ese problema de sentir vergüenza al demostrar amor recuerdo cuando tuve mi primer novio de los 15 años y mi mamá primero me prohibió tener novio y por un malentendido me dio las cachitadas y me dijo cosas muy vivientes todo esto me ayudó a crecer una parte muy importante que hizo que la diferencia en mi vida fue la labor de Anabolit sigo trabajando día a día con el merecimiento gracias gracias por compartirnos estos puntos Judit y si entonces es chamba es trabajar mucho con el merecimiento dejar llegar las cosas buenas de nuestra vida y creo que ya viéndolo un poquito más adelante lo vamos a ver más adelante en los temas a veces no nada más es dejar llegar las cosas buenas es tener la facultad para conservarlas que a veces es lo más difícil no sé si comparto no sé si te suene Monse Alismendi dice una noche amor me imagino que es para ti buenas noches Roberto gracias por compartir su tiempo y su conocimiento gracias Monse amiga mía fuera de la relación que tiene contigo es amiga de en lo personal compañera de grupo gracias gracias no y si le entran los nodos me queda claro es normal siempre los choperos son más son más bravos le mandamos un saludo es lo que decía que no podía apartar el padrino sino estaba incompleto José Arturo Carderón Fernández padrino muy buenas noches buenas noches padrinas un abrazo un charly cordial saludo para toda la comunidad gracias por el tema y por las experiencias compartidas es la forma en que se crea el puente de comprensión continuamos con la expansión de la conciencia totalmente de acuerdo padrino te mando un abrazo respetuoso así a toda tu familia en la presa Celestini gracias por acompañarnos lo mismo que Adela Galloso mamá de Dani mi esposa de carne mi hermana así a toda tu familia también Adela gracias por estar aquí gracias Lupita Martínez dice me cuesta trabajar ser cariñosa tanto con mis hijos como con mis familiares pero nos demuestro con atención hacia ellos pero me incomoda que sean cariñosos pero no me incomoda que sean cariñosos conmigo pero nadie lo es bueno yo le daré atención a mi misma y me daré lo que creo que merezco y muy probablemente cuando te muestres cariñoso con el oso el oso va a responder de la misma manera empiezan a practicarlo llega con los marquetones sonríeles y le diles buenos días y te contestan igual no quiere decir que sean bravos también madreados o sea es esa no la verdad no la verdad dice buenas noches licenciado Roberto licenciado Carlos un placer ver y escuchar gran parte de transmisión y conocimiento hoy gracias por nutrir y darnos herramientas para una mejor calidad de vida en la familia bendiciones al contrario gracias Nora por estar conectada y que sea de utilidad lo que estamos trabajando ustedes somos que nos nutren a nosotros también dice Gaby Velázquez buenas noches un gusto escucharlos buena explicación gracias Gaby gracias por este por el comentario y Carlos Sánchez dice buenas noches feliz fin de semana también estaba que le contestaba mañana nos conectamos el lunes pero nos conectamos el próximo lunes porque fue asestivo acá si te dijo si pues no quedó nada se mienten pero nunca me dijo bueno al rato al rato nos peleamos dice Mosía Mosía Tobá dice saludos señor Roberto y a Charlie a Carlos perdón y por supuesto Ismael un abrazo de parte de un servidor gracias gracias Mosía ¿él de dónde es? estuvo aquí ok le damos un saludo por siempre agradezco haber llegado a este gran lugar ya se les quiere sinceramente gracias esos son de los comentarios que a nosotros de verdad nos nutren ver personas que están reintegrando y que el amor va a llegar y está llegando por consecuencia ahí creo que que los detalles son los gracias Mosía Florecita de Cerril también compañera amiga del grupo de Sanadio todas las noches padrino Roberto y Charlie gracias 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 mi amigo Samuel del buen Samuel aquí es Samuel pero es Cachur le mandamos un saludo también a Samuel a Florecita y a toda la gente que se conecta gracias por sus comentarios gracias por nutrir el trabajo vamos a seguir trabajando con esto de verdad el sentido del merecimiento es elemental dicen que a toda capillita le llegue a su fiestecita en algún momento llegan personas llegan bienes la prendes la vida te sonríe pero si no tiene sentido el merecimiento si el don del bienestar se te fue negado estuvo ausente no hay nada más doloroso que ir de rico a pobre de tener y no saber conservarlo porque no te lo mereces y que te des cuenta como el amor se pasa hacia los lados y se te va como agua entre las manos de verdad es una pinche sensación de locura importantísimo vamos a hacer este ejercicio esta semana vamos a agradecer vamos a chamar muy duro mañana en la clínica de terapia familiar a la una de la tarde acá nos vemos quien guste venir son temas abiertos para poder aprender a trabajar con las tradiciones a nivel familiar a eso va enfocado dentro de ocho días es la experiencia de Samari el viernes noche de una vez bajo mi mitad aunque hay experiencia transmitimos y de aquí nos vamos bueno me voy a la experiencia y el siguiente fin de semana es la salida de Zacatecas es la experiencia de mi edad se va a hacer por parte de la estructura de servicios generales donde yo su servidor es el secretario el padrino Samuel es el presidente y el largo abril es el tesorero con la con el área de Zacatecas se está haciendo la experiencia van dentro de toda la república quien guste ir pidan informes aquí en Radio Humanismo 55 1113 0072 nos vamos a ir toda la banda nos vamos a ir a una camioneta a todos los del bueno todos los del Samal y los que van a ir del Samal y otros compañeros de aquí de la zona nos vamos a ir a trabajar y la verdad aparte de que es un modelo de trabajo que cada quien trabaja como como entiende y vas viendo otras formas de trabajo la verdad es que es la convivencia ver a tus amigos de toda la república que vez convives con ellos una o dos veces por año es saber que estás en casa aunque estés lejos y pues la verdad que creo que lo que vale de este trabajo es la amistad la gente que te vas encontrando que me gusta ir nos vamos este nosotros nos vamos el viernes a la experiencia de ese mismo modelo viernes y sábado de domingo de regreso para estar aquí domingo en la noche va a ser en Zacatecas este ahí a 10 minutos del centro de sacaño de nuestra recuperación se va a decir que no es muy ego pues a lo mejor está muy bien para su nivel de autoestima y también es entendible pero creo que si nos merecemos un lugar bonito y hacer un buen trabajo si nos gusta acompañarnos nos vamos el 19 20 y 21 y dentro de este día es la experiencia de semana todos estos fines de semana van a estar meñadores pero aunque la experiencia de semana es el siguiente fin de semana también nos comprometemos de una vez y nos vamos a chambear por mi parte es todo Charly despídete y cerramos el programa pues muchísimas gracias tres por irnos por el tiempo la compañía la lista de los conocimientos gracias a todos también por haberse integrado a la transmisión gracias por el compartir reaccionar y comentar a todos los que se integraron y el recordatorio también a integrarse al canal de Radio Humanismo 4 y 5 en Youtube ya están todas las transmisiones pasadas las voy subiendo y editando conforme se van realizando y quien tenga interés y a bien ver las transmisiones pasadas ahí está el contenido entonces agradeciendo insisto nuevamente la compañía el tiempo y la amistad y pues nos vemos primeramente Dios dentro de bueno de 8 en la transmisión del viernes y en las de la semana que es dos martes a las 9.30 miércoles con un servidor y este a las 7 y pues también el grupo Samari lunes, miércoles y jueves a partir de las 8.30 en las instalaciones entonces nos reciben el escribiente para la inducción lunes, miércoles y jueves y nos damos el diente a cambiar entonces pues muchísimas gracias a todos y que tengamos una excelente noche gracias gracias Charlie un placer gracias por tu compañía gracias por el trabajo dice Judit muchas gracias buen descanso y a seguir trabajando me consta Judit he visto el trabajo que haces creo que se te puede saber muchas cosas pero la cambiadora de cómo has trabajado en tu proceso a mí me consta lo entrona que ha sido y te deseo de todo corazón que muy rápido encuentro la respuesta al proceso que estás buscando gracias por por comunicar Judit ah no Bando pues yo le doy amor a todo aquel que lo necesita sin esperar que lo den es parte de es parte de y también hay que saberlo recibir qué bueno que que algunos tengan esa inercia vamos a seguir trabajando en esto neta que si en la sociedad hubiera más amor habría menos violencia en mis cosas se están perdiendo muchos jovencitos a veces ya nos llegan muy deteriorados y de verdad al final del día lo que buscan es vamos a trabajar con eso vamos a trabajar con los de la casa vamos a empezar con los seres cercanos con nuestros amigos con nuestros padres con nuestras parejas y de ahí se va desplazando hay un video muy bueno que dice si quieres cambiar el mundo empieza por afrontar tu cama por ahí podemos empezar vamos a empezar con los pobres niños de la casa y nos vamos para los pobres niños de afuera y vamos así generando la expansión de la conciencia desde hace rato el padrinazo es la expansión de la conciencia eso es es como una onda como cuando hayamos una piedra en un lago y se va expandiendo así las ondas vamos a llegar vamos a llegar a muchas personas compartan va nos vemos el siguiente fin de semana viernes primero de dos coincidir aquí en Radio Humanismo gracias excelente noche y hasta la próxima la presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5 la expansión de la conciencia Radio Humanismo 4 y 5 porque se puede vivir libre de adicciones que se puede vivir en la parte que se puede vivir en la parte